Sorry, Goose, pero es hora de bazar la torre. En 1986, Top Gun redefinió las películas taquilleras, provocó un masivo incremento en el reclutamiento a la marina de Estados Unidos, ayudó a Jerry Bruckheimer a transformarse en un superproductor y lanzó a Tom Cruise a la lista de megaestrellas de cine. Considerando su impacto en la cultura pop y su legado, es difícil creer que Top Gun tuviera problemas para despegar. ¡Veamos qué pasó con esta película! Top Gun comenzó como un artículo en una revista de California sobre una escuela en San Diego para pilotos de élite de la marina. Cuando Jerry Bruckheimer leyó el artículo y vio las increíbles fotografías, lo describió como Star Wars en el planeta Tierra y adquirió los derechos para hacer la película. Bruckheimer y su socio productor, Don Simpson, enfrentaron turbulencias. Las películas sobre aviones ya habían pasado de moda y la serie de televisión sobre la fuerza aérea Call to Glory no pudo despegar. La percepción general en Hollywood era que la audiencia no estaba interesada en ver aviones y a sus pilotos. Sin desanimarse, el dúo vendió su idea a Jeffrey Katzenberg en Paramount, quien fue receptivo, pero con reservas. Katzenberg contrató a los guionistas Jack Epps Jr. y Jim Cash, quienes trabajaron en Dick Tracy cuando se encontraba estancada, y les dio el reto de convertir el corto artículo sobre Top Gun en un filme sobre pilotos militares. Pero Epps y Cash se dieron cuenta que el guion no funcionaría si no les daban acceso a los jets F-14 Tomcat. Y esto requeriría la cooperación de la marina. Antes de que se escribiera la primera página del guion, Simpson y Bruckheimer visitaron el Pentágono para reunirse con altos miembros de la marina y presentaron su versión cinematográfica de Top Gun. Aunque la idea se recibió con escepticismo al principio, el secretario de la marina, John Lehman, pensó que una película bien hecha sobre los pilotos de combate sería una victoria para la milicia, y provisionalmente accedió a colaborar. El piloto retirado, Pete Viper Pettigrew, fue asignado como asesor técnico del filme, y actuaría como intermediario entre el estudio y la marina. En este punto, Epps y Cash no tenían idea de lo que la película trataría. La ayuda de Pettigrew era vital, su experiencia y reputación abrieron muchas puertas y convenció a muchos pilotos e instructores incrédulos a compartir sus historias. Jack Epps se reunió con Pettigrew en la verdadera escuela Top Gun en Miramar, California, y realizaron varias entrevistas con diferente personal, obteniendo conocimiento no solo de las carreras militares y tácticas, sino también sobre las vidas y tragedias de los oficiales. Se hizo una amalgama de estas historias para poder crear el libreto. Pero subirse en el asiento trasero de una cabina de un jet de combate fue lo que le dio a Epps la inspiración. Era piloto privado, pero nunca había estado en un avión supersónico. La emocionante y extenuante experiencia de someterse a la alta presión mientras hurcaban el cielo a 1.600 kilómetros por hora le hizo darse cuenta que los pilotos eran atletas compitiendo al nivel más alto. Él y Cash decidieron enmarcar la historia como una película de deportes, incluyendo rivalidades en vestidores y un premio de campeonato. Después de escribir y consultar con Pettigrew, Epps y Cash entregaron su primera versión de Top Gun. Don Simpson enloqueció, diciendo que era el mejor guión que había leído. Pero Pettigrew tenía malas noticias. La Marina jamás aprobaría el guión y habría que hacer varios cambios. La Marina no era el único obstáculo en el despegue. Los ejecutivos de Paramount, incluyendo su presidente Michael Eisner, no eran muy fans del guión. Incluso después de varios cambios y de que supuestamente Simpson se pusiera de rodillas y rogara a Eisner para hacer la película, el proyecto quedó estancado. Mientras Top Gun estaba guardada, Eisner dejó Paramount para convertirse en presidente de Disney y se llevó con él a Katzenberg. El nuevo jefe de Paramount, Ned Tannen, necesitaba nuevos proyectos para el estudio y después de escuchar sobre Top Gun, dio a los productores luz verde para hacer la película, con un presupuesto de 14 millones de dólares. Para el papel del presumido piloto Pete Maverick Mitchell, los guionistas siempre tuvieron en mente a Tom Cruise después de verlo en All the Right Moves. Bruckheimer y Simpson también pensaban que Cruise tenía madera de estrella y para ese momento ya no podían imaginar a nadie más en el papel. El único problema era que el actor no estaba muy interesado. Cruise recién filmó la ambiciosa película de fantasía Legend de Ridley Scott. Había terminado su relación con Rebecca DeBornay, su coestrella en Risky Business y disfrutaba de un viaje por el país, por lo que no le interesaba comprometerse con ningún proyecto. Pero Bruckheimer sabía que el actor era adicto a la adrenalina con necesidad de velocidad. Los productores pensaron que podrían convencerlo si lo podían subir a un jet de combate y arreglaron para él un vuelo con los Blue Angels en California. Y dicho y hecho, volar por el aire haciendo piruetas fue toda la persuasión necesaria. Claro que había un detalle. El agente de Cruise quería un millón de dólares por su participación, lo cual en esa época era un buen dinerito para un joven actor con un solo éxito en su currículum. Los productores se indignaron por la cantidad y acudieron al director de casting para buscar alternativas, pero cuando admitió que no había alguien más adecuado para el papel, Cruise obtuvo el primero de muchos jugosos cheques. Para dirigir la película, Simpson y Bruckheimer acudieron a Tony Scott, hermano de Ridley. Se le consideró una opción inusual ya que su única película, el thriller de horror semi-erótico de David Bowie de Hunger, no fue muy bien recibida. Aunque los productores admiraron su estilo. Pero fue su trabajo en comerciales lo que llamó la atención del estudio, particularmente un anuncio de SAF que presentaba una carrera entre un jet y un auto. El director imaginaba Top Gun más oscura, como Apocalypse Now en un portaaviones, pero pronto vio el potencial para hacer un filme con los rockstars del firmamento. Cuando llegó el momento del casting, Scott se inspiró en un libro fotográfico sobre modelos masculinos del autor Bruce Weber. La película se convirtió entonces en un trampolín para muchos actores jóvenes. Al principio, Val Kilmer no estaba interesado, pero Scott lo convenció de hacer de Iceman la contraparte calculadora del impulsivo Maverick. Anthony Edwards, de Revenge of the Nerds, consiguió ser el amigable oficial de radar de Maverick, Goose. Otros trajes de vuelo los llenarían Barry Tov, Whip Hobley, Rick Rossovich y Tim Robbins, con figuras de autoridad interpretadas por Michael Ironside, James Tolkan y Tom Skerritt. Para el elemento romántico Charlie Blackbooth, muchas actrices fueron consideradas, incluyendo a Linda Fiorentino, Ally Sheedy y Meg Ryan. Esta última terminaría siendo la encantadora esposa de Goose. El papel de Charlie lo ganó la actriz de teatro Kelly McGillis, quien causó buena impresión junto a Harrison Ford en el thriller Witness. Scott sintió que ella poseía la madurez emocional para balancear el ego carismático de los pilotos de Top Gun. Aunque el proceso de casting fue relativamente fácil, la producción sería una constante batalla entre los realizadores y la marina, quienes eran extremadamente protectores de su verdadero programa Top Gun y cómo sería presentado al público. Las primeras versiones del guión presentaban a Charlie como una oficial más, pero la marina prohibió este tipo de relación. El personaje cambió a una contratista civil que se basó en una persona real que los guionistas conocieron en Miramar. Otro punto de fricción fue la muerte de Goose, quien originalmente moría en una colisión en el aire, uno de varios accidentes que la película planeaba incluir, pero la marina solo aprobó presentar un solo accidente y debía ser con un solo avión. Esto llevó a la escena de Maverick cayendo en picada después de pasar por la turbulencia de otro jet. Goose pierde la vida al eyectar su asiento y golpear la cabina. Todo basado en la aerodinámica real de una historia que contó Pettigrew. Otros momentos de irrealidad que no agradaron a la marina fue la escena del informe, desde las medias de Charlie, el sombrero de vaquero de Wolfman, a la reunión en medio de un hangar abierto. Cuando lo práctico sería una sala de juntas. Cuando los instructores en la base vieron la escena y expresaron su desaprobación a Pettigrew, el veterano solo dijo, a estas alturas solo trato de evitar que se convierta en un musical. Hubo también concesiones, como la del cuarto de lockers. Pettigrew entendió la analogía a los deportes y la idea de presentar conversaciones que ocurrieran sin el rango militar y el uniforme. Y claro, también el atractivo de ver galanes semidesnudos para disfrute de la audiencia femenina. También hubo resistencia a la idea de un trofeo Top Gun, que representaba una meta real y la competencia en la historia que eran necesarias. Como el guionista Jack Epps lo dijera, nunca dejes que la realidad le estorbe a una buena película. Lo de hacer temblar la torre está completamente prohibido bajo cualquier circunstancia, pero un muy suertudo piloto tuvo la oportunidad de vivir la fantasía de sus compañeros con el vuelo a baja altura para la película. Antes de iniciar la filmación, Bruckheimer envió el guión al compositor de Beverly Hills Cop, Harold Foltermire, para que creara un himno, el cual compuso sin ver una sola imagen del filme. Scott tocaba el tema de Foltermire en el set para establecer el tono y motivar a los actores. Para prepararse para el filme, los actores tomaron un curso de supervivencia de cuatro días en Miramar. La producción se dividió en tres bloques, comenzando por las escenas dramáticas en tierra, en y alrededor de San Diego. Cruz, quien sentía presión por ser el actor principal en una megaproducción, prefirió un método vivencial y se apartó de los demás actores, sobre todo de su rival en la pantalla, Val Kilmer, quien se iba de fiesta con sus amigos pilotos. Durante esta primera etapa, Tony Scott era amenazado con su despido por parte del estudio debido a su visión. Desde el vestuario de McGillis y su maquillaje, hasta la icónica secuencia de voleibol en la playa, que tomó demasiado tiempo filmar, y que el director calificó en broma como porno suave. Scott dijo después que lo despidieron varias veces de la película, pero que él seguía filmando. McGillis también estuvo a punto de ser despedida cuando los ejecutivos vieron sus primeras escenas y pensaron que no lograba tener química con Cruz. El editor Billy Weber rápidamente editó la escena de la cena y ayudó a ver el atractivo de la actriz y evitar así la búsqueda de alguien más y volver a filmar las mismas escenas. Toda la producción se mudó al portaaviones USS Enterprise, lo que presentó más dificultades. Además de ser un lugar excesivamente ruidoso para que el director se pudiera comunicar con sus actores y el staff, el portaaviones se encontraba haciendo maniobras reales y le permitieron a la producción ir de aventón y filmar lo que pudieran. En cierto punto, Scott filmaba una escena importante al atardecer cuando el capitán ordenó virar la nave, haciendo que la escena perdiera la preciosa luz natural. Scott preguntó cuánto costaría volver al curso anterior y les escribió un cheque personal por $25,000 para hacer que el capitán virara el portaaviones y así obtener su toma. Val Kilmer requirió cierto convencimiento para hacerlo decir un diálogo que él sentía muy ridículo para decir delante del personal de la marina sobre el portaaviones, pero Scott eventualmente lo convenció. Y la marina no fue muy tolerante con los chicos voladores de Hollywood. Rick Rossovich fue escoltado fuera de la nave antes de terminar la filmación por hacer chistes de los oficiales. La última etapa de filmación consistió en grabar las peleas aéreas. Se usaron modelos a escala para los choques y explosiones, pero el mayor reto fue filmar las escenas a muy alta velocidad en un modo que no se había hecho antes. Scott usó detallados storyboards en conjunto con pilotos de la marina para desarrollar las escenas aéreas. Las que se hicieron en Nevada usando pilotos reales y que cambiaban según las limitantes de las leyes físicas para frustración de Scott. Las imágenes se lograron gracias a unas cámaras montadas en un avión Learjet y un F-14, mientras que las escenas a baja altitud se hicieron usando un equipo de cine en la cima de una montaña, mientras los aviones pasaban a velocidad supersónica. Una vez que las escenas planeadas se filmaron, Scott pidió a los pilotos hacer otras maniobras que pensó serían impresionantes. Esta sesión improvisada llevó a la Pitch Pulse, un viraje vertical repentino que impresionó tanto a Scott que se volvió la maniobra especial de Maverick. Algo que no salió como se había planeado fue de hacer tomas de los actores en los aviones reales volando a gran velocidad, mostrando sus rostros y recitando diálogos. Kilmer no quiso subirse a un jet y de todos los actores que sí volaron, solo Anthony Edwards no vomitó. Baritov dijo en broma que vomitó tanto que se le cayeron las uñas. Está de más decir que todas las tomas eran imposibles de usar. Scott filmó las escenas de las cabinas en simuladores sobre gimbals en el interior de un set, usando proyección trasera de escenas aéreas tomadas con anterioridad. Las escenas de vuelo eran de por sí peligrosas, y fue filmando estas proyecciones que ocurrió un trágico accidente. Cuando el piloto acrobático profesional Art Scholl grababa tomas para la caída en picada, experimentó una falla mecánica y se estrelló. La película está dedicada a su memoria. La filmación se terminó en el otoño de 1985. Scott y los editores Chris Levinson y Billy Weber comenzaron a ensamblar la película. La primera proyección de prueba fue un desastre. Las secuencias aéreas eran incomprensibles y la película no funcionaba sin ellas. Harold Faltermeyer estaba tan confundido que intentó salirse del proyecto. Tony Scott estaba de nuevo en peligro de ser despedido. Simpson y Bruckheimer no perdieron la fe. Se sentaron con Scott y los editores y se pusieron a editar el filme, cuadro por cuadro. Los bosquejos y storyboards de Scott para las secuencias aéreas no sirvieron de guía comparados con lo que se había filmado, y se tuvieron que editar las escenas desde cero, partiendo de los consejos de los pilotos de la marina. Volver a filmar nuevas escenas aéreas era incosteable, y en la época antes del CGI, la única opción fue peinar todo lo filmado para ver qué se podía utilizar. El editor Billy Weber dijo que de los miles de metros de película con escenas de vuelo, cada cuadro se utilizó en la película. Por suerte, las bocas de los actores siempre estaban tras máscaras de oxígeno, ya que se necesitaba grabar nuevo diálogo que fue escrito para dar forma a las nuevas escenas. Los éxitos comerciales previos de Simpson y Bruckheimer, Flashdance y Beverly Hills Cop, habían tenido soundtracks multigalardonados, y la expectativa era la misma para Top Gun. Un corte de la película fue presentada para una audiencia de compositores y cantantes para ofrecerles contribuciones musicales, resultando en más de 100 propuestas, de las cuales seleccionaron sus favoritas. La canción de Kenny Loggins, Playing with the Boys, fue usada para la famosa secuencia del voleibol, y también se usó su canción Danger Zone como reemplazo de último minuto de una canción de la banda Toto, y que terminó siendo un éxito. Aunque la película se editó de modo satisfactorio, Paramount aún deseaba obtener las opiniones de una verdadera audiencia, y seleccionó la ciudad de Dallas para una proyección. Solo unos días antes de realizarse, el transbordador Challenger explotó poco después del despegue, matando a sus siete tripulantes. Aún con La Nación en luto, la proyección se llevó a cabo como estaba planeada. Temiendo una reacción pesimista por parte de la audiencia, los productores se sintieron sorprendidos por la positiva reacción a la película, y supieron que tenían un éxito en las manos. Una proyección para los distribuidores también mostró ser positiva, aunque señalaron que el romance parecía muy superficial. Los realizadores pronto filmaron unas escenas extras. Desafortunadamente, McGillis ya se había cortado el cabello y regresado a su color natural, y Cruise estaba ocupado filmando The Color of Money de Martin Scorsese con un corte de cabello más largo, y además solo estaría disponible por un día. Para rodear estos contratiempos, le dieron una gorra a McGillis y mojaron el cabello de Cruise para la escena del elevador, y filmaron una escena de amor a media luz. La pasión PG-13 fue insertada rápidamente en la película antes de la versión final y realizar las copias para distribuir a los cines. Top Gun se estrenó en mayo de 1986 en San Diego y Nueva York, a las que asistieron el staff y el elenco, junto con pilotos y altos oficiales de la marina, quienes no se sintieron tan impresionados como los realizadores y el estudio. También los críticos tuvieron mucho para atacar. Aunque las escenas aéreas fueron lo mejor recibido, al final Top Gun recibió críticas brutales, y la llamaron torpe, previsible, melosa y excesivamente nacionalista. Pero a la gente no le importó en lo más mínimo. La película abrió en primer lugar de taquilla y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La venta de chamarras de aviador y lentes para sol se elevaron por los cielos. El reclutamiento a la marina subió, y gracias a la fama a la que saltó la escuela real Top Gun, se le proveyeron de aviones y cuarteles nuevos. Las canciones de la película se escuchaban en todo el mundo, y la canción Take My Breath Away de Berlín alcanzó el número uno en las listas de popularidad y ganó un Oscar a Mejor Canción Original, mientras que la escena del bar con Maverick y Goose, en la que cantan juntos, hizo resurgir la canción You've Lost That Loving Feeling de los Righteous Brothers. El soundtrack de Top Gun vendió casi 11 millones de copias. Top Gun permaneció en los cines por 10 meses, recaudando 175 millones en Estados Unidos y más de 350 millones mundialmente. Las copias en formato casero, a un precio muy razonable no visto hasta entonces, vendieron alrededor de 3 millones de unidades. La película cimentó el estatus de Tom Cruise como una estrella internacional y siempre será asociado con el personaje de Maverick. Otros miembros del elenco también saltaron a la fama. Jerry Bruckheimer junto con Don Simpson, hasta su muerte en 1996, produjeron una serie de grandes éxitos de taquilla y se unieron a Scott en otras 5 películas. Scott, lamentablemente, se quitó la vida en 2012. El energético estilo de Top Gun y su descarada mezcla de música, militarismo y machos han influido a cientos de películas y cineastas y, por supuesto, ha ocasionado algunas interesantes discusiones e interpretaciones. Aunque permanece cimentada en los 80s, después de más de 3 décadas y media, sus rápidas secuencias aéreas aún son consideradas como de las más impresionantes presentadas en pantalla. Y aunque una secuela siempre se discutió después del éxito de la primera, Tom Cruise finalmente está de vuelta en la cabina y quemando motores con Top Gun Maverick, porque la audiencia aún siente necesidad. Tom Cruise Tom Cruise